Te veo con una casaca. Sí, tengo la casaca de Ultimate Scream, que es el último evento que sacó FIFA 20 en la modalidad de Ultimate Team, que es donde vos te armás a tu propio equipo, compras tus jugadores y demás. Como sabemos, se maneja como si fuesen con cartas, figuritas, con esas figuritas te vas armando tu equipo. Yo siempre sueño que me toque el Papu Gómez. ¿Y qué pasa con el Papu? Sé que soy fanática del Papu. ¿No aparece todavía el Papu? Lo podría comprar, pero estoy esperando el momento indicado, el momento en el mercado indicado para tener al Papu en mi plantilla. Pero las novedades son que FIFA lanza un nuevo evento para que las cartas tengan un poco más de interés. Esas cartas especiales, con colores y demás. Salieron dos ediciones. El 25 de octubre salió la primera parte con algunos jugadores que, si me acompaña la producción, los podemos mostrar en pantalla. Entre ellos estaba el Kun Agüero. Mirá. Exactamente. Estos son los que salieron esta semana. A mí, mi preferido, Insigne. Lo amo. Yo tengo plantilla italiana, así que, Insigne, mi plantilla me vendría muy bien. Firmino, ¿no va? Firmino es, bueno, de la Premier. Hay mucha gente que tiene las plantillas de la Premier, así que garpa mucho. Pero Traoré es uno de los más llamativos porque tiene 92 de ritmo, o sea, de velocidad. Es 98, perdón. Es uno de los valores más altos que hay en FIFA Ultimate Team. Así que te corre toda la cancha en 5 segundos. Mirá. También tenemos, bueno, la semana anterior que estuvo el Kun Agüero. Estos jugadores vos los podés conseguir cumpliendo diferentes objetivos, podés comprar packs y ver si tenés la suerte de que te salga alguno de estos jugadores. Pero te tengo una sorpresa. Guarda. Sorpresa. Sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Ahora, en cualquier momento, va a aparecer en la pantalla. La sorpresa. Hay un jugador que yo lo quiero en mi plantilla. No es muy bueno. No. No es muy bueno. A ver, decime que tengo. Nada, porque recién tiraste 98 de ritmo para uno, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy en 40 de ritmo, ¿está bien? Es poco. Sobre 100 es poco. Es poco, la puta. ¿Qué más? Pero a mí me llama la atención el 2 de físico. O sea, estás arruinado. Sí, bueno, está bien, bueno. Pero hay alguno que debe tener uno. Por lo menos no estoy en uno. Claro. ¿O no? Físicamente estoy en uno. Bien, me gusta. ¿Te gustó la foto que le dije? Sí, me encanta. ¿Esto le toca a alguien? No, no, no. Esto es para que vos lo uses en tus redes sociales. Cada uno se puede crear su propia carta. ¿Vos te podés hacer el tuyo, sí? Yo me puedo hacer la mía, claro. 99 en todo. Bueno.